¿Cómo van los preparativos? Pues iniciamos con esta actividad, un trabajo mancomunado que se está llevando a cabo con todos los funcionarios, secretarios, con el alcalde José Crispín Guerra Córdoba, con los preparativos de este día para que todos los niños, purificenses, las familias, nos reunamos el día 31 de octubre en las instalaciones del Parque Central a partir de las 4 de la tarde para que celebremos este día en familia, para que participemos de los obsequios que tiene preparada la administración municipal para que cada niño de nuestro municipio, ese día tenga un dulce, comparten familia y tenga un momento de recreación como los pilares que fundamentan esta administración municipal. ¿Hay alguna recomendación para padres de familia para evitar el tema de la concentración masiva en la tarde de este 31? Recomendarles a los padres de familia que estén pendientes de sus niños, que estén acompañando a sus niños durante el evento, que estén con ellos en cada uno de los barrios, pidiendo los dulces, que los acompañen, que no los dejen solos, pues para que no tengan problemas los niños de pronto de perderse, no extraviarse, ya que hay muchos ritos alrededor de esta fecha del 31 de octubre. El propósito es que compartamos, que estemos en familia y que nos gocemos este 31 de octubre como purificenses y como niños que fuimos en algún momento.